Y este es el ritmo de la ambas Yo te amé sin pensar Y descubrí tu amor que me puso a soñar No sé cómo fue que pudo pasar Y cuando tropecé fue que me desperté ¡Hey! Yo luché a pesar Pero nunca creí que podías fallar Solo quiero que sepas comprender Todo lo que entendés Y soy una mujer ¡Uh! Yo siempre quiero Soñar y sentir Yo siempre quiero Con tu amor vivir Yo siempre quiero Que me hagas feliz Yo siempre quiero Con tu amor vivir ¡Ah! Sabón Maquilla y producciones Tu tepenas clue Ale Y como dice Paran, 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 paran Paran, 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 paran Y ahora Oye Michelle Y toda la gente de Inquitos, Belén Ven amigo de la soledad Ven amante sin amor Ven que te quiero enseñar Mi voz y mi canción Para hacerte olvidar Baila mi rumba, lambada Rum, rum, rum Lambada Baila mi rumba, lambada La, la, la Baila mi rumba, lambada La, la, la Lambada Baila mi rumba, lambada Rum, rum, rum Sí Baila mi rumba, rum Raúl Romero Mi rumba, mi rumba, 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 rumba Dice Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón mi corazón que da, mi corazón que da, mi corazón que solo venció Amerte fui mi re, amerte fui mi re, amerte fue mi amor que hiciste error Dearte ser de amor, dearte ser de amor, dearte ser solo me dio dolor No hay nadie más frente que mi corazón, así, amás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti ¡Ay! ¡Ay! ¡Censor! ¡Ay! ¡Acábalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Elicia! ¡Trabajador! Para todos los explosivos ahí conectados ¡Suave! ¡Oye, Macuto! ¡Salud, salud! ¡Rita! ¡No! 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 ¡No!